Presentamos las condiciones del tiempo para este día miércoles 27 de mayo. Continuamos con el monitoreo de la evolución de un sistema de baja presión en la parte del Pacífico de Guatemala y El Salvador, un sistema que de continuar su trayectoria puede fortalecerse hacia el fin de semana ya en costas mexicanas a una depresión tropical. Muy importante tomar en cuenta que entre sábado y domingo se estarían presentando lluvias importantes de regiones del sur al centro del país así como incremento en la velocidad del viento y el oleaje. Esta es la lluvia que registramos en las últimas 24 horas, lluvias importantes en la mayor parte del país, el departamento de Petén hacia oriente del país y suroriente, Boca Costa y suroccidente. En cuanto al acumulado de lluvia del mes, resalta el departamento de Petén y los departamentos fronterizos hacia México donde llevamos los mayores acumulados de lluvia y la región de oriente del país hacia la parte del Trifinio. El mapa de porcentaje muestra los departamentos fronterizos con México, especialmente parte de Petén, Huehuetenango, San Marcos, Quetzaltenango, Boca Costa y suroccidente donde llevamos los mayores acumulados de lluvia. En algunos lugares se ha superado la lluvia hasta en un 100%. La presión atmosférica ha incrementado levemente para el día de hoy, sin embargo a partir de mañana tiende a disminuir asociado a los sistemas de baja presión que se movilizan por la parte pacífica de Guatemala. Vemos cómo incrementa la nubosidad del sur al centro del país para el día de hoy. Esto favorece con que puedan presentarse llovinas o lluvias de carácter intermitente con mayores acumulados del sur al centro del país. Esta es la lluvia prevista para el día de hoy miércoles, para el día jueves y para el día viernes. Suplicarse e informarse del ente oficial, en este caso de que es Incibume, de la evolución de este sistema de baja presión que puede incrementar las lluvias moderadas a fuertes hacia el fin de semana del sur al centro del país. Esto es lo que tenemos para informarles. Les deseamos un feliz día.